¿Sabías que las Smart Cities son aquellas ciudades capaces de utilizar la tecnología de la información y comunicación con el objetivo de crear mejores infraestructuras para los ciudadanos? Desde transporte público, pasando por ahorro energético, sostenibilidad y eficiencia en todos sus aspectos. De alguna manera, las Smart Cities dotan a los ciudadanos de herramientas para que aporten mayor valor a la ciudad. El objetivo es construir ciudades con los valores de inclusión, transparencia, sostenibilidad y mejora en la distribución de recursos.